Querida Marcela, cuatro semanas, tres días y nueve horas me separan de la última vez que pude leerte. Querida Elisa, hay días en los que me imagino a tu lado mientras escribes. Esto es real, ¿verdad? No es un sueño. ¿Quién era esa, la que te ha acompañado? De la escuela. Su tía es la directora. Y como te importa tanto tu educación, tu madre y yo hemos decidido que vayas interna a un colegio, en Madrid. ¿A dónde vas? ¡Déjame! ¡Suéltame! Tenemos que seguirles el juego. Fingir que somos como todo el mundo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Llego con yungo go sin matrimonio, en nombre de patas, en filis, et espíritus santis. Amén. Amén. Podríamos conocer a tu marido. ¿Pero por qué se meten en la vida de los demás? Seis duos. Están de chidas y no me doy a cofer no portugués. La cárcel está bien. Lo que no está bien es allá afuera. Donde somos un fenómeno de ciria. ¡Dorme la puerta! Y no hay escapatoria. Si eres un hombre, demuestro. Se lo ruego, no me hagas esto. ¿Y ahora qué va a pasar?